Que a última hora hubo un pequeño inconveniente. No, yo sucede eso. Sí, sí. Con una playa tan hermosa como esa. Tú tienes que ir a la playa. Sí, yo quiero aprovechar este momento y darle un saludo a un amigo entrañable mío, que es Albert Méndez, que es la persona que se ha encargado de hacer que Cheo esté reviviendo en la música. Albert Méndez, el cantante, aquel cantante de Cuco Baloy, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo conozco a Albert. Tremendo. Yo le dije que vinieramos, pero a última hora se nos complicó todo. De todas maneras, ¿con qué despedimos tu actuación aquí en ustedes y nosotros? Vamos a despedir con la canción Cartas No, pero en bachata, que es la proyección que tenemos ahora. Y quiero anunciar también que vamos a hacer una gira de presentaciones por toda la parte norte de República Dominicana aquí, incluyendo a Santiago, naturalmente. Ya estamos en esos planes, junto a la dinastía Fermín aquí, Bernardo Fermín. Ah, Bernardo Fermín. Más adelante hablaré, porque tú vuelves para acá, para el programa. Claro que sí, claro que vuelvo. Señores, muy agradecido de Cheo, muy agradecido de la sintonía de ustedes una vez más, pero sobre todo de Papá Dios, que nos da la vida y salud. Gracias. Hasta mañana a las 11.30 y nos despedimos con Cheo Díaz. Bye, bye. Cada noche despierto me pongo a pensar, hasta me llego a imaginar que tú no vienes. Cada carta es como la esperanza más, que me hace pensar más en ti, pero me hiere al pensar que tú llegues a olvidar aquellas canciones de amor que te hacían soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!